Si nosotros en Bogotá no habíamos intentado una medida de protección en la escala en la que lo hicimos el Día del Amor y la Amistad, que fue durante dos noches seguidas en toda la ciudad, la aplicación de esta medida de protección descubrió una realidad que es aterradora para la ciudad. A altas horas de la noche, doce de la noche, una de la mañana, deambulan por la ciudad niños de edades que van entre los diez y los dieciocho años. En situaciones de consumo de licor, de consumo de estupefacientes, niñas corriendo toda clase de riesgos. Y también se descubrió que muchos de estos niños provienen de familias que no son indigentes, pero que tienen un alto grado de disfuncionalidad en la medida en que los padres se niegan a responder por los hijos. varios cientos de niños no fueron reclamados por sus padres a pesar de la insistencia de las autoridades de familia esa noche. Entonces, descubriendo esta realidad nosotros hemos acordado con el alcalde que vamos a continuar aplicando esta medida en los días en los días en que resulta crítico el número de niños en las calles y en los que tenemos por la historia estadística de la ciudad un número muy alto de personas lesionadas o muertas en las cuales los niños no solamente son víctimas, sino que también son muchas veces victimarios. Normalmente la gente que rechaza esta medida piensa que estamos restringiendo el derecho a la rumba a jóvenes mayores de dieciséis años y eso les parece un poco autoritario, absurdo, pero la realidad es que los niños que se encontraron son de edades mucho menores 10, 12, 13 años de edad y el riesgo es muy alto. La medida es difícil de aplicar, es un reto para la policía, es un reto para el distrito, no pueden ser llevados los niños a cualquier albergue, hay que proveerles condiciones de bienestar durante la noche, hay que buscar a las familias, se requiere el apoyo de las comisarías de familia, del Instituto de Bienestar Familiar, es una medida altamente compleja que involucra el trabajo de miles de policías, sobre todo de policías de infancia y adolescencia, sobre todo mujeres policías y también de cientos de funcionarios del distrito que deben estar en guardia durante la noche, además de todo el trabajo logístico. Ese es el preludo de una política que estamos diseñando sobre el tema de seguridad y protección del menor de manera permanente en las noches, lo cual no implica desde luego que vayamos a tomar de manera permanente la medida, pero sí se hace necesario diseñar una política pública para cuidar al menor en la noche.